Sí, mira. Hola familia bonita, ¿verdad que sí, pese a tu bebé? Hoy les vamos a hablar de un juego de mesa que se llama el juego del perezoso. Este realmente pues no está en tutu ni en ningún lado para que lo puedan buscar, entonces este, pues yo se los voy a mostrar para que vean cómo se fuera. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Bien. En la caja solamente viene el osito, que es este, y vienen unas tarjetas, que son estas. ¿Sí? Ok. El oso, tienes que ponerle pilas, tres pilas de la triple A. Sí, mi amor, mira. Oye, me lo quitó. Tres pilas de la triple A. Y por la parte de acá atrás, se pone, aquí mire, préstame un momentito. Y aparte de aquí, cuando tú lo pones, fíjense, tiene como unas letras, apenas se notan, ya voy. Entonces ahí le pones como el nivel de dificultad, tiene fácil, tiene difícil, y tiene dificultad media. Entonces, ¿ya le pones las baterías y todo? No puedo. ¡Ah! Las cartas, está muy difícil de abrir. Ay, por fin pudimos abrirlo. Trae una barajita. ¿Quieres tarjetas, papi? Sí. Toma. 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 Sí. Trae una barajita. Y en esta, tiene uno que dice, perez, perezocerías. Y es lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, aquí dice, gran lobo feroz. Y luego tiene, calma actuación. Ay, ¿quieres más? Toma. Por eso me puedes ir a nada más. Y acá tiene, entrena lento. O sea, vas a hacer un equipo. Haces un equipo, y obviamente van a escoger cartas. Las vas a barajear y las vas a repartir. Aquí en el instructivo dice, ¿cuántas? No me acuerdo. Y entonces, tu equipo, por ejemplo, tú eres la persona de tu equipo, y tú vas a escoger una carta, y lo que te toque hacer, por ejemplo, primero, perezocerías, vas a hacer una actuación de gran lobo feroz. Como dice aquí. Toma, te lo dice. Este para mí. Entonces, con este, lo prendes, ¿no? Le vamos a poner, vamos a perezociar. En el difícil, en el fácil. ¿Ok? Cuando haces perezociar, él ya te está diciendo, vamos a perezociar. Entonces, él tiene como un sensor de que tienes que hacer las cosas lentas, o sea, no rápidas. Por ejemplo, le apachurras la nariz. Hacer entrena lento. Está diciendo entrena lento. Entonces, vas a hacer lo que dice la tarjeta, que dice entrena lento. Toma. Ya se me acabaron. Y lo vas a empezar a hacer. Tienes que hacer las cosas lentas con él. Te lo vas a poner. Tienes que mover lo más lento posible, pero tienes 45 minutos para hacer la actuación y que tu equipo adivine lo que tú estás haciendo. Si adivinan, obviamente se quedan con la tarjeta. Si no adivinan, desechan una tarjeta y pierden. Es mejor que eches el freno. Eso no está nada bien. Entonces, por cada movimiento tú rápido que haces, el oso te va a estar diciendo que está mal. O sea, que estás haciéndolo muy rápido. O sea, así tienes que hacer los movimientos lo más lento posible. En el otro que es calma actuación, ahí tienes que usar al perezazo. Buen trabajo, amigo. Cuando tú termines, le presionas la nariz y ya se te acabó el tiempo y ya ganaste. Vamos a hacer entrena lento. Buen trabajo, amigo. Tienes, díjenme. Vamos a hacer entrena lento. En lo que te diga, es lo que tú vas a hacer. Ya te he dicho dos veces que entrena lento. Y entonces tú vas a ser de acuerdo a lo que te toque en una tarjetita. Y empiezas, ¿no? Si lo mueves rápido, lo notas. Si te mueves lento. Qué mala suerte. Vamos a hacer entrena lento. Si te mueves lento. Me va despacio. Me va despacio. Eso no está nada bien. Si, el juego tiene su chiste. Si, yo ahorita pues no lo juego porque no tengo con quien jugarlo. Solamente se los quiero mostrar. Porque yo lo estuve buscando mucho en redes sociales. No encontré. Solo encontré la presentación, lo que es la caja y lo que cuesta. Pero no lo encontré en videos ni en nada. Entonces, este es el juego del perezoso. Ya cuando no quieras jugarlo, apagas. Y tiene aquí aparte un apartadito, una bolsita. Para que tú puedas guardar las tarjetas aquí. ¿Sí? Pero con mi adeguito ya se las agrande yo. Va a ser muy difícil quitárselas. Así que... Si ustedes lo tienen, espero que les guste el juego. Este lo vamos a incluir en el juego con las niñeras. Espero que les guste a los niños jugar con nosotras este. Y lo tenemos a la venta en nuestra tienda. Así que... Toma un papito, aquí te lo doy. Nos vemos. Chao. Chao.